Este libro ha sido traducido automáticamente y digitalizado mediante reconocimiento óptico de caracteres por lo cual puede contener errores gramaticales, ortográficos y saltos de línea. Obispo Jean-Joseph Gaume ¿Para qué está el Papa? Hace unos días. Mide Chirardén afirmó, en la introducción a un nuevo panfleto contra la Santa Sede, que sin el Papa, y especialmente sin el Papa Rey, el mundo no dejaría de ser cristiano, en consecuencia, que no sería ni menos civilizado, ni menos libre, ni menos feliz que con el Papa. Es preguntar, en otras palabras, ¿para qué sirve el Papa?, y provocar la respuesta, que Europa es a partir de ahora lo suficientemente fuerte y la civilización lo suficientemente avanzada como para prescindir del Papa. Sirve al Papa. La revolución no se cansa de atacar a la Iglesia. Nunca debemos cansarnos de defenderlo. No se contenta con reproducir al día siguiente sus ataques del día anterior, cada día inventa nuevos o rejuvenece los viejos. A medida que se acerca en la lucha se vuelve más fácil. De hora en hora, el Santo Padre se convierte en el foco cada vez más marcado de la revolución. No, no es un sueño. Después de 1800 años de cristianismo, a mediados del siglo XIX, un siglo, se dice, de progreso e ilustración, en las asambleas legislativas, en los salones, en los cafés, en los talleres, en la intimidad de lo doméstico. En el hogar, tanto en el campo como en las ciudades, millones de criaturas bautizadas han venido a preguntar, con una seguridad angustiosa, ¿para qué sirve el Papa, el Papa Rey sobre todo? Que el propio pueblo se deja engañar por él, es hasta el punto que su y se ha convertido en el gran peligro de la situación. A. Defensa. El ataque es directo, la defensa debe serlo. Un EI no debería tardar en llegar. Formulada en términos más o menos similares, ¿qué significa tal pregunta?, nos preguntamos a su vez. Significa que la noción de que el Papa. Si te fijas bien, encontrarás el mismo error al pie de todos los panfletos revolucionarios, discursos, artículos periodísticos e incluso conversaciones entre ciertas personas. Se forma una opinión muy pública en. Uno explicamos la causa de esto en un trabajo reciente en Hasichu e Isian, en cuanto a lo que se llama el mundo, la caída del trono de San Pedro lo mueve menos que una suspensión de pagos, menos que una caída en la bolsa. Hay, ni un miedo más, ni un balón menos. ETS daño, reparable a bajo costo. Lo has pensando bien, segundo, para arrojar un último rayo de luz sobre el abismo sin fondo al que descenderá Europa sin Papa. En medio de este descarrilamiento general, una sola palabra sobre el Papa Pontífice y sobre el Papa Rey. Más bien deberíamos preguntar, cuatro para qué no sirve el Papa. ¿De qué sirve la cabeza sobre los hombros del hombre? Bien, lo que la cabeza es al Papa Cuerpo, es a él la Iglesia. Sin cabeza, sin cuerpo, sin Papa, no hay Iglesia, sin Iglesia, no hay cristianismo. Posee y por qué esta palabra. Para prevenir el desastre. Ya no es tiempo. En este momento, la vieja Europa puede compararse a un barco desarbolado, empujado por el huracán y dispuesto a saltar la gran catarata del Niágara. Pipi veamos, todos vosotros, letrados y analfabetos, hombres y mujeres, que discutís la cuestión romana con más ligereza, y tal vez menos ciencia, que lo haríais con una cuestión de teatro o de moda, que, en vuestra impaciencia por verla acabada, encontráis al Papa lento en ceder, comprendéis el alcance de vuestro lenguaje. Entonces, ¿por qué esta palabra? Por dos razones muy serias. La primera, para resumir brevemente todo lo dicho sobre la cuestión pontificia, a fin de proporcionar a las almas rectas, para los días de peligro, un arma fácil y segura contra los sofismas revolucionarios. El papado, como lo estableció el mismo Hijo de Dios, se está alterando de manera espantosa. Significa que el principio, el fundamento de la Iglesia, pasa del estado de dogma al estado de problema. Significa que el poder, preservador de las sociedades civilizadas, cae en medio, sino de la hostilidad, al menos de la indiferencia, que se ha vuelto contagiosa incluso entre los cristianos. No tenéis miedo del papado, una institución antigua, de la que el mundo ahora puede prescindir, y de los fanáticos que la defienden. Sin gran dificultad tomas tu parte en la caída del trono pontificio. A vuestros ojos, solo será una perturbación accidental en el equilibrio de Europa, un golpe incapaz de comprometer vuestros intereses, a lo sumo un simple muerte de una forma u otra, la esclavitud como base, Nerón como rey, Satanás como Dios. Siéntase libre de negar. Los hechos son los hechos. No hay luces, ni civilización, ni literatura, ni periodismo, ni pretensiones que hagan allí, entre el hombre y el paganismo con sus vergüenzas y sus crímenes, la historia nunca conoció, conoce todavía una sola barrera, el Papa. Con él desaparece lo único que previene los crímenes paganos y las vergüenzas paganas, la iglesia y el cristianismo. No hay crimen, decía un gran genio, cometido por un hombre o por un pueblo, que no pueda ser cometido por otro hombre o por otro pueblo, si no es ayudado por el Dios que hizo a los hombres y a los pueblos. El mundo tal como había vuelto a ser en Francia en la época de 1993, Rougespierre en la convención, Fouquier-Timbille en el juzgado, Simon con su instrumento en la place de la revolución, transportista en Nantes, Venus en Notre-Dame, la Bastilla por todas partes. A pesar de todos los certificados de probidad, honor y filantropía que nos gusta emitir en nuestro tiempo, no debemos jurar nada, excepto una cosa, sin Papa, no hay cristianismo. Y, sin el cristianismo, todo lo que se veía antes del cristianismo, todo lo que todavía se ve fuera del cristianismo, se puede volver a ver. Guión bajo cuestiona tus recuerdos. Sin el Papa, tendréis lo que el Sol es para la naturaleza, el Papa es para leer la historia. Sin el Papa, tendréis el mundo como era antes del Papa. ¿Para qué está el Papa? ¿De qué sirve el Sol en la naturaleza? Pues, vender. 8. Mundo civilizado. Aquí, una negación muy acentuada se ir de tus labios. Con la mano muestras a Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, ahora des para evitar el regreso de tal fantasma, para eso está, en primer lugar, el Papa. Mira el mapa del mundo. Sin Papa, tendréis el mundo como todavía es en China, en el Tíbet, en Oceanía, degradación moral, ignorancia, canibalismo, supersticiones sangrientas. En una pregunta donde solo hay dos términos, es en vano buscar un tercero. Entre el cristianismo y el satanismo, no hay término medio. El hombre nació para adorar. Cualquiera que no adora al Dios verdadero, adora al falso. Quien no adora al Dios altísimo, adora al Dios altísimo. Quien no adora al Dios espíritu, adora al Dios material, al Dios del metal, al Dios de la carne, al Dios del vientre, como dice San Pablo, quauram deius nuyum est peccatum od fecitomo od non posit facere alteromo, nisi juvetura de oa quo factus estomo. Ese hago. Soliloc. La verdad es que las naciones heréticas y cismáticas, sin excepción, viven del Papa, viven solo del Papa. Si tomas su pulso, encontrarás que cada latido normal es católico. Guión bajo vivirá más, será ateo o católico. Mientras tanto, no vive, vegeta. Así, el protestante puede negar la personalidad del Papa, pero, quiera o no, se ve obligado a admitir el principio del Papa. 10, 9, unidos, los demás pueblos separados de la Iglesia, y vosotros vencéis. Pobre triunfo. Su objeción es más que una tontería, es un grave error. Esto es igualmente cierto para los pueblos, y cierto en todos los aspectos. Testigo, entre otros, los tres grandes uno de los países protestantes, racionalismo, divorcio y pauperismo. De aquí se sigue que ningún protestante, ningún cismático, puede hacer acto alguno de la vida cristiana, un acto de fe en la Escritura, sin hacerlo en la necesidad de infalibilidad del Papa. Cualquier hombre que diga, yo creo en la Biblia, pero no creo en el Papa, sabe lo que está diciendo. Se miente a sí mismo y vive de la incoherencia. El día que no sí la cantidad favorece al protestante, la calidad favorece al católico. El Papa católico nunca varía. La esencia de los papas protestantes es variar siempre. Nunca están de acuerdo entre ellos ni consigo mismos. ¿Quieres pruebas? Fíjate en las miriadas de sectas en las que han fragmentado el dogma cristiano. Es hasta el punto de que todo lo que queda hoy de creencias comunes, entre los protestantes, ¿por qué crees que constituye su existencia como naciones cristianas? Sin duda, el elemento cristiano. ¿A quién deben el elemento cristiano? Al Papa, con todo respeto, y solo al Papa. Por un lado, fue el Papa quien les envió los primeros apóstoles del cristianismo. Por otra parte, todo lo que estas naciones conservan de las cosas cristianas, incluso la Biblia, se lo deben a la Iglesia, por consiguiente al Papa, sin el cual la Iglesia no existiría, nunca habría existido. Estaría, dijo uno de sus ministros, escrito en la miniatura. Hay mejores esta necesidad del Papa, para seguir siendo cristiano, es tan implacable que nadie es tan papista como el protestante. Los católicos reconocen un solo Papa, obispo de Roma, desde hace 18 siglos. El protestante no se contenta con tan poco. Tiene tantos papas como ministros, reyes o reinas, tanto como él mismo tiene, en el transcurso de un día, afirmaciones religiosas. Siempre tiene un Papa con él, él mismo es su Papa. En cambio, ¿qué tendrás? Hoy la incertidumbre de la verdad y la incertidumbre del derecho. Mañana uno de tal certeza exige dos condiciones, la infalibilidad y la libertad de expresión, órgano de la verdad y la justicia. Ahora bien, sin Papa no hay infalibilidad, y sin Papa independiente no hay libertad de expresión, de libertad tal como es necesaria, manifiesta y reconocida, para ordenar la fe. Tomad esto por cierto, sin la acción indirecta del verdadero Papa sobre los países protestantes, es decir, sin la influencia permanente de la afirmación católica en el mundo bautizado, los últimos vestigios de la verdad cristiana, y con ellos los últimos elementos de civilización, serían han desaparecido de las naciones heterodoxas. ¿Cómo? ¿Por qué el sacrificio, incluso de la vida, por la verdad y la justicia implica un conocimiento cierto, la convicción invencible de la verdad y la justicia? Por su naturaleza, este principio de división tiende a la fragmentación infinita. ¿Quién le impide llegar allí? Sigue siendo el Papa. ¿Por qué? Porque el Papa es una afirmación, y mientras exista una afirmación, la negación no puede ser completa. Al preservar el cristianismo, el Papa preserva la dignidad humana. Saber resistir hasta el derramamiento de sangre, antes que doblegarse ante el error o la injusticia, esto es lo que constituye la dignidad del hombre. Esta dignidad, a la que las sociedades deben su sostén y la humanidad sus glorias, recae esencialmente en el Papa. ¿Para qué sirve la clave de bóveda de un edificio? Bien, el Papa es la piedra angular del edificio social, que no puede subsistir sin dignidad, sin libertad, sin seguridad, sin propiedad. ¿Para qué está el Papa? Educación física esas grandes lágrimas llamadas cisma. Con el cisma un lúgubre cortejo de divisiones, odios, prevaricaciones, disturbios religiosos no es nada. 19, Ver el motivo en nuestro folleto, la situación. Como el Sol solo, incluso cuando desciende por debajo de él, Rizón, aún retiene la luz para el mundo físico durante mucho tiempo, así el Papa solo, el vicario inmortal de aquel que ilumina a todo hombre que viene a la Tierra, conserva el cristianismo en todas partes, católicas o no, del mundo civilizado. Por lo tanto, es cierto, lo que el Sol es para la naturaleza, lo es el Papa para el mundo cristiano. ¿Qué más tendrás? El hecho en lugar de la ley. Infalibilidad usurpada en lugar de infalibilidad legítima. Los reyes serán papas. En lugar del símbolo católico, tendrá credos creados por el hombre, firmados por Elisabeto Nicolás. Ante estos jirones de papel, sacados del armario de un déspota o del tocador de una cortesana, tendrás que inclinarte. Bajo pena de muerte, debes besarlos como el Evangelio, y, al besarlos, tienes dignidad moral. Hube así degradada en lo más noble, ¿qué pasa con la humanidad? Lo que ella era antes del Papa. ¿Qué era ella entonces? Un pagano dijo, era ganado exhibido en un recinto ferial, y siempre listo para ir al mejor postor, urbem benalem et madure perituram siem ptorem in venerit. ¿Para qué está el Papa? ¿Quién, con autoridad soberana, detendrá al temerario que quiera cruzarlos? ¿Qué pasa con la sociedad? Lo que es en todas partes sin el Papa, un gran bazar donde se vende de todo, porque nadie. Y social, la ruina de la fe y el exceso de la moral. Para los sacerdotes, funcionarios degradados, papás ignorantes, como en Rusia, clérigos casados, como en Inglaterra. Para la Iglesia, una señora de la limpieza, condenada a los más bajos oficios, y devorando, sin decir una palabra, todos los desperdicios del desprecio, toda la vergüenza de la servidumbre. El Papa sirve para preservar la libertad. El bien del que el hombre de hoy está más celoso, y menos orgulloso, es la libertad. Los deberes de todos son las murallas de la libertad de todos. Sin el Papa, no hay Iglesia. Él sin Iglesia, que enseñará los deberes de los reyes para con el pueblo, los deberes de los pueblos hacia los reyes, padres a hijos, del rico al pobre, del fuerte hacia el débil, y viceversa. Nadie. 1% quien, con la misma autoridad, lo retomará cuando quien trazará los límites con certeza. Nadie. Preservar la dignidad humana, para esto, además, está el Papa. Todo se puede comprar, la libertad, el honor, la conciencia. ¿Qué pasa con los hombres más orgullosos? Lo que fueron en la Roma de los Eís Aars, criados para hacer todo, abogados para decir todo menos la verdad, prestadores de todos los juramentos, cortesanos igualmente sinceros de Vitelio y Otón, Augusto Senado deliberando con gravedad sobre la salsa del rodaballo que debe alimentarse. Su amo. ¿Cuál es el uso del ejército en las fronteras del reino? ¿Cuál es el propósito del pararrayos en el edificio, el dique frente al torrente, la muralla alrededor de la ciudad? ¿Para qué está el Papa? 897 Banqueros, comerciantes, obreros, el Papa custodia vuestras cajas fuertes, vuestros almacenes y vuestras cajas de ahorro. Noble y rico, el Papa guarda vuestros castillos y vuestras tierras. Hacer imposible la dinastía de los tiranos, para eso sigue siendo la dinastía de los papas. Guión bajo pueblos, grandes o pequeños, el Papa conserva vuestra nacionalidad, vuestra autonomía. Corona significa Antiberio, Ileliogábalo, Diocleciano, Iván, Henry, Couson, Marat, y toda esa dinastía de tigres coronados o no coronados, que con razón hacían decir, por nada del mundo, no quisiera tener nada que ver con un príncipe ateo. Si tuviera interés en que me aplastaran en un mortero, por supuesto que me aplastarían. Escritas con barro empapado de sangre, estas dos palabras significan en todos los idiomas y en todos los países, arbitrariedad, insolencia, injusticia, opresión, lágrimas, miserias. Emperadores y reyes, sabedlo bien, el Papa guarda vuestras fronteras y vuestras con el Papa cae en todas las barreras protectoras de la libertad. En cambio, ¿qué obtendrás? Lo que la humanidad sin el Papa ha tenido siempre y en todas partes, libertinaje y despotismo. Ejército, pararrayos, dique, muralla, el Papa es todo eso. E.U. que los habrá atravesado, diciéndole, fuera emperador, eso no está permitido, non licet. Nadie. 2M0 iguala en todo tiempo y en todo lugar, los lobos del bosque están enojados con el pastor, porque están enojados con las ovejas. A pesar de sus negaciones es el Papa y sólo el Papa quien guarda todo esto. Lo entenderás. 47. Hipócritas, los lobos de la revolución, del socialismo, del comunismo, de la ley nueva, no son la excepción. Su furor contra el papado debería abriros los ojos y enseñaros que el Papa sirve para algo, incluso desde el punto de vista de vuestros intereses temporales. Labradores y habitantes del campo, el Papa guarda vuestras herencias y vuestras casas. En estas condiciones, la fuerza de los demás, la conveniencia de los demás, la codicia de los demás, son una amenaza perpetua para su propiedad y su seguridad. Quiere al Papa, porque queremos todas estas cosas. Mantenga esto para el artículo decimotercero del símbolo. Dudas. Pregúntenle a los franceses que vivieron hace 70 años y a los italianos que viven hoy. Dado que el derecho tiene su origen y por tanto su regla en Dios, se sigue que el derecho público, el derecho internacional, el derecho de propiedad, como cualquier otro derecho, es divino. Ahora, sin el Papa, ¿qué es el derecho humano? Es el derecho del hombre, haciéndose el mismo su Dios, y tomando como regla de sus actos, no la ley eterna de la justicia, sino sus caprichos y sus intereses. Es el derecho de fuerza, el derecho de conveniencia, el derecho de codicia, fortitudo nostral ex justitiae. Es derecho de David destruir a Urias, violar a Betsabé, el derecho de Nerón a tener las cabezas de los dueños de África, para reclamar esta provincia, el derecho de los soberanos del norte a apoderarse, en el siglo pasado, de la infeliz Polonia y dividirla en pedazos. Su código es corto, sal de aquí y déjame empezar, o de lo contrario. El derecho. ¿De dónde viene la ley? De la misma fuente que la verdad. ¿Por qué? Porque la ley es sólo la verdad aplicada a la propiedad. ¿Cuál es la fuente de la verdad? Es el hombre. Imposible. ¿Quién? Tú lo has nombrado, es Dios. El derecho divino ya no tiene ni órgano divino ni garantía divina. Es reemplazada por la ley humana, por la nueva ley. En tu opinión, ¿quién protege al mundo contra el robo, la injusticia, el comunismo? La fuerza. No. La fuerza es un instrumento ciego. Defiende o ataca, conserva o despoja, según la voluntad de quien la emplea. ¿Quién? Menos autoridad paterna. Mentir. Mentir. Siete. En los estados del Papa, la legislación es incomparablemente más imperfecta. En verdad, cuando vemos a los pueblos y a los reyes de Europa atacar al papado, imaginamos una tropa de locos demoliendo a su antojo el edificio que los cobija, y que al caer los aplastará bajo sus ruinas. ¿Estás seguro de tus afirmaciones? Hablad con sinceridad, por cual estaríais dispuestos a dejaros cortar, no la cabeza ni la mano, sino la primera falange del pequeño 40.151. La Inglaterra, la Francia y el Piamonte de hoy son para vosotros el tipo de civilización y de progreso. A estos países felices comparas los estados del Papa, y exclamas con un gemido, ¿qué diferencia? Aquí, innumerables abusos, allí, justicia y regularidad por todas partes. Es la terquedad de vuestros esfuerzos para hacer imposible o impotente al Papa Pontífice. Pero antes de mostrarlo, examinemos por qué le desagrada tanto el Papa Rey, a, dices, es que sus estados están mal gobernados. Es porque Pío IX, sordo a todos los consejos, se empeña en permanecer inmóvil en medio del progreso universal. Sus súbditos nos dan pena. La instrucción menos avanzada. Mentir. Libertad, menor. Mentir. 18 Ya veremos, Dios lo sabe. Lo que vemos, 2. Finanzas más mal administradas. Mentir. ¿Qué veremos? ¿Qué ya vemos? Este la miseria más profunda. Mentir. Justicia peor servida. Mentir. Escucho mil voces gritando, entonces queremos un Papa, tiene que haber un Papa. Pero están el Papa Rey y el Papa Pontífice. Si no queremos lo primero, queremos lo segundo. Es para exaltar al Pontífice que degradamos al Rey. Si abolimos lo temporal, es por amor a lo espiritual. El verdadero medio de enriquecer al Pontífice con amor y veneración es despojar al Rey de su corona y de sus bienes. Déjanoslo a nosotros y verás. ¿Para qué está el Papa Rey? No confundir licencia. Todas estas mentiras y más se encuentran en dos obras, irrefutables como la historia. El primero habla en cifras y cifras oficiales, se llama Roma y Londres. La segunda es del propio embajador de Francia en Roma, M. de Rainer Val, a quien, sin duda, no se le pagó para hacer la apología de los estados del Papa. En un informe diplomático, que no leeréis, este testigo, tan competente y tan alto, dijo entre otras cosas, nunca dejo de interrogar a la gente que viene a denunciarme los abusos del gobierno papal. Esta palabra es Evangelio. Pero, ¿cuáles son estos abusos? Eso es lo que aún no he podido descifrar, respuesta, estudiar nuestras acciones y condenarnos si usted 0-5%. La vida más cara. Mentir, imposible. Preguntáis para qué está el Papa Rey. Nadie lo sabe mejor que tú. Si fuera inútil, no lo atacarías. La prueba evidente de que sirve para todo es que lo atacas por todas partes. Su distinción entre propiedad menos respetada. Mentir. 90, Impuestos más pesados. Mentir, 8-1 Abel. Menos 8 grados, 19, Sin embargo, así es como eres engañado o engañoso. Y los católicos tienen la imprudencia de hacerse eco de tales calumnias. Ignoran, pues, que hoy la mentira, inventada por unos, pregonada por otros, es más que un arma, es un poder tiende, como hemos prometido mostrar, a dejar al Papa o impotente. Todas las medidas adoptadas por la autoridad pontificia llevan el sello de la sabiduría, la razón y el progreso. No hay un solo detalle de naturaleza que interese el bienestar, sea moral o físico, de las personas, que haya escapado a la atención del gobierno o que no ha sido tratado de manera favorable. En verdad, cuando algunos dicen que el gobierno pontificio forma una administración que no puede tener como fin el bien del pueblo, el gobierno podría. Una colección de tratados, etc., diplomáticos, etc. París, 1859. Tal es el carácter augusto con el que se presenta el Papa Rey. Y es impotente para ganarse su respeto y obediencia. ¿Qué dije, guau impotente? Hablas de tu respeto por el Papa Pontífice, que se ha convertido en un simple obispo de Roma. El Papa, Pontífice y Rey, es la más alta majestad sobre la Tierra, porque es la personificación visible de la realeza eterna y eternamente independiente del Hijo de Dios sobre el mundo. El Papa Pontífice y Rey es el Papa marchando el primero de los monarcas, el Papa gozando, en un grado inaccesible a cualquier otro, del prestigio de la soberanía. Este prestigio es doblemente indispensable tanto para inspirar, de cerca y de lejos, respeto a príncipes y hombres hasta los confines de la Tierra, como para conservar, resplandeciente como el Sol, el sello de independencia, necesario a la palabra papal. Papa Pontífice y el Papa Rey es sólo un señuelo. El Papa es la continuación del Hijo de Dios, Pontífice y Rey. En su persona es necesaria la unión de la realeza y el pontificado, para representar ante las generaciones que pasan, al Rey y al Pontífice que no pasa. Viniendo del mismo origen, estos dos gatives tienden al mismo objetivo. El Rey sirve al Pontífice, como el cuerpo sirve al alma. Privado radicalmente de poder temporal, el Papa es un alma sin cuerpo. Establecido para comandar tanto a los seres materiales como a los espirituales, como se relacionará el Papa, alma sin cuerpo, con sus súbditos. Apóstoles de lo espiritual puro, expliquen el problema, de lo contrario, convengan en que no saben lo que dicen, y que el primer efecto de sus utopías sería relegar al Papa y a la Iglesia al mundo angélico, es decir, digamos, como crees, en el imperio de la Luna. Dices que es culpa de su realeza. ¡Ay! Si ya no fuera Rey. ¿Qué respeto recibiríamos? Traducida fielmente, esta lengua significa, cuando el Papa ha descendido de las alturas donde se levantan los concilios. De Dios y los respetos del universo, cuando, en lugar de ser el primero de los soberanos, ni siquiera será Rey, sino súbdito, cuando ya no habrá órganos oficiales para dar órdenes a príncipes y pueblos, ni representantes acreditados para defender los intereses de la religión en todo el mundo, cuando su discurso solitario, sin amparo legal, podía ser desnaturalizado, truncado, maltraducido todos los días por una prensa hostil, cuando finalmente, ya no hablará más del Papa, o que se permitirá. Cada uno ultrajarlo impunemente, es entonces cuando caeremos de rodillas, respetuosos como los primeros cristianos, obedientes como los novicios. Posee, te atreves a prodigarle insultos y desprecios. San Pedro solo tenía su barca y su bastón. Los primeros Papas fueron pobres como él. En lugar de palacios, habitaron las catacumbas. ¿Qué podría ser más hermoso? Solo te queda una cosa por obtener, eso es creer. Mientras tanto, de la comparación que te gusta hacer del con el pasado, concluyes que el espolio del Papa es legítimo, incluso útil. Sean consecuentes y agreguen a las letanías, San Mazzini, San Garibaldi, San Víctor Emmanuel, grandes bienhechores de la Iglesia, por ellos y por nosotros. Todo esto es verdad. Pero también es cierto, según vuestras teorías clásicas sobre el origen de las sociedades, que hubo un tiempo en que los reyes vivían de bellotas como sus súbditos, donde no tenían más palacio que cabañas, ni equipo más que sus pies descalzos, y ningún manto real más que su piel. ¿Qué podría ser más perfecto? 9 Vayamos al fondo de las cosas. O crees en tu hermoso razonamiento, o no lo haces. Si no lo crees, ¿por qué lo haces? Si crees en ella, no solo no eres católico, ni siquiera eres cristiano. Comience entonces por revivir, en el siglo XIX, este estado feliz de la naturaleza santa, luego, nos ocuparemos de hacer volver a la Iglesia a lo que llamáis los hermosos días de su perfección primitiva. Lo conseguiremos, te agregaremos, porque somos católicos desde el fondo de nuestras entrañas, y decís que lo temporal no es ni necesario ni útil a la Iglesia, que es incluso contraria a su perfección y un obstáculo para vuestra salvación. La Iglesia dice todo lo contrario. Entonces ella obviamente está equivocada. Si la Iglesia se equivoca, es el mismo Hijo de Dios quien se equivoca, el que prometió estar todos los días a lo largo de los siglos, con su Iglesia docente y actuante. Te es decir, no de este mundo, regnum miam estinc. Extrae su existencia, su legitimidad, su fuerza, del derecho de conquista, nacimiento o elección, pero de Dios. Ego autem constitutus un rexabeo. ¿Por qué nuestro Señor y sus primeros vicarios no ejercieron los derechos de realeza temporal? Esta pregunta nos llevaría demasiado lejos. Cero incluso, sin halagarnos, más católicos que el Papa. Si pedimos la supresión del tinroje, es para liberar lo espiritual, para hacer al Papa más libre y para llevar a la Iglesia a su perfección primitiva. Jesucristo nació en un establo, no poseía nada, declaró que su reino no es de este mundo. 924. ¿Quiénes sois vosotros para rebelaros contra tal autoridad y querer destruir el papado, tal como lo han hecho Dios y los siglos? ¿Quién eres tú para acusar a la Iglesia, o de no haber entendido? Dicen que a pesar de vuestras dulces seguridades de respeto al Papa Pontífice y de amor a lo espiritual, no queréis más al Papa Pontífice que al Papa Rey. Incluso dicen que no te molesta el tembroje, si no es porque, durante mucho tiempo, has abaratado las cosas espirituales. 25. ¿Quién ataca hoy el poder temporal del Santo Padre, sino aquellos que, con sus escritos cuando, bajo el pretexto de la unidad italiana, habéis encerrado al Papa en el recinto del Vaticano y establecido alrededor de su residencia una línea de circunvalación, Piamontés, cuando ninguna correspondencia, proveniente de los cuatro rincones del mundo católico, puede llegar al Santo Padre sin pasar por el control de los agentes piamonteses, y cuando ninguna respuesta puede regresar sin pasar por el mismo control, cuando finalmente, para decir la palabra, el Vicario de Jesucristo será el arrendatario de Víctor Emmanuel, con Mazzini de mayordomo y Garibaldi de portero, el truco estará hecho. Tomado las palabras y ejemplos de su fundador, o por haberlos despreciado indignamente. ¿Quién eres tú para decirle al Vicario de Jesucristo, nosotros sabemos mejor que tú lo que conviene a la religión y lo que no? ¿Qué espíritu os anima cuando os atrevéis a declarar al Padre del mundo cristiano, terco, desagradecido, incapaz de gobernar a sus pueblos? ¿De dónde viene usted? ¿Quién te envía? Reformadores, ¿qué milagros acreditan vuestra misión? ¿Dónde está su mandato? ¿Por quién está firmado? Abajo las máscaras. Que una vez al menos, veamos tu cara. Decimos la Iglesia, fíjate bien, por ejemplo, lo desafiamos a que nombre un solo Papa que esté de acuerdo con usted, o un solo obispo verdaderamente católico que no piense como el Papa. 96, X y por sus hechos dan testimonio en voz alta de su desprecio por su poder espiritual. Lo que quieras, lo diremos, ¿quieres deshacerte de este viejo que te está molestando? ¿Quisieras aniquilar al papado que sabes que nunca debe transigir con tus doctrinas? Esto no te lo dan, ¿quieres encadenarlo y debilitarlo? ¿Tú dudas, pero si tu boca es muda, tus acciones hablan? ¿Qué dicen? ¿Por qué culpamos al Papa Rey? Como podemos ver, nadie en el mundo ocupa un lugar tan grande como el Papa y el Papa Rey. Si desaparece, su ausencia deja un vacío que nunca se llenará. Cabeza de la Iglesia, Sol del Mundo, Piedra Angular de la Sociedad, Órgano de todos los deberes, Protector de todos los derechos, si cae, todo se derrumba con él, y desciende a un abismo sin fondo. Eso es lo que quieres. Este sacrílego juego será lo suficientemente largo para ti. ¿Quién puede responder? 3. 11 Tal es la respuesta a esta pregunta, ¿para qué sirve el Papa, y el Papa Rey? Vosotros, católicos, podéis mirar al futuro con ojos firmes y corazones elevados. Los sepultureros dormirán en la tumba que cavaron para ti. Mientras tanto, a todos los sofismas, conténtate con responder, soy un hijo de la Iglesia. Con mil tres los siglos católicos, creo lo que cree el Santo Padre, j aprueba lo que aprueba, condeno lo que él condena, ni más ni menos, sobre esta almohada de mártires y santos, duermo en paz, impace y nidipsum dormiamet requiescam. Dios mismo. Habrás hecho imposible el gobierno de la Iglesia y Pío IX, como lo fue Cuatro Pío, cautivo en Sabo I. En este estado, lo admitimos, seréis vistos, soldados de Pilatos, doblad la rodilla ante el vicario de Jesucristo, despojado y garroteado como su maestro, y decidle, soplándole, salve, rey de las conciencias, ave, rex judaeorum. El Papa sirve para todo, y es todo lo que acabamos de decir, no porque sea hombre, sino porque es Papa. El hombre es un billete. Por sí mismo, el billete no es nada, solo una hoja de papel. Así con el hombre. Pero el billete vale lo que representa. Lo mismo ocurre con el hombre que se llama Pare. ¿Qué vale el Papa? Lo que representa. ¿Qué representa? Solo las cosas son seguras. El Calvario no está lejos del pretorio, San Pedro fue crucificado en el Vaticano, y pocos años después del deicidio, Tito estaba acampado alrededor de Jerusalén, donde no quedó ni una piedra. El Papa es todo eso. Porque el Papa es útil para todo. 2-07 Elegido depositario de Dios y depositario único, en Lluís se concentra todo lo que, en el orden moral, Dios es para el mundo civilizado. Para el mundo civilizado, Dios lo es todo, religión, sociedad, familia, derecho, justicia, dignidad, libertad, seguridad. Estas verdades fundamentales se miden por la, mighty del ataque que se está cometiendo hoy. 99 ¿Por qué se descuida tanto al Papa? Cae el Papa, hay que repetirlo, la idea soberana del Dios Redentor, del Dios Civilizador, vuelve a caer al estado de letra muerta, para pronto perderse en el polvo de la duda y acabar en la nada de lo universal. Negación, con todas sus consecuencias. De esta monstruosa indiferencia, siniestro presagio de catástrofes sin nombre, ¿cuál es la causa? No nos gusta lo que no conocemos. Ahora bien, que es menos conocido que el Papa, incluso entre los católicos, ellos saben de vicario de Dios, todos estos tesoros salen del Papa como el calor y la luz del hogar incandescente, como la sangre se hirve el corazón y lleva la vida a todas las partes del organismo. Por medio del Papa, estas fuerzas elementales son puestas en acción, mantenidas en armonía, aplicadas en la debida medida, según los climas, los tiempos y las condiciones. Otra es la realidad. El vicario del Hijo de Dios, como el mismo Hijo de Dios en el pasado, es hoy traicionado por unos, abandonado por otros, relicto eo, omnes fugerunt. Se ha creado un vacío a su alrededor, y él recorre su doloroso camino en medio de la indiferencia de las naciones. Quitad al Papa, y se rasga el billete divino. El valor que representa ya no existe. Las transacciones necesarias entre el poder y el deber se hacen con papel moneda de los cambios políticos, expedientes efímeros, asignaciones sin garantía, que tienen por circulación los proyectiles de los cañones estriados o los adoquines de las barricadas. Por lo tanto, es manifiesto que al atacar a Pío IX, no es el hombre el que está siendo atacado, sino el Papa, y al atacar al Papa estamos atacando al mismo Dios, tal como se entregó a la humanidad cristiana y se constituyó en medio de ella para elevarla a sí mismo. Siendo así las cosas, parece que, bajo el cielo de Europa, no debe encontrarse ni un solo hombre ni una sola mujer que no tenga al Papa, y al Papa Rey, como cada uno tiene y debe tener al cristianismo, a la civilización, a su dignidad personal, a su libertad, a su fortuna, a su seguridad. Gente. Lo que todos los seres deben decir del Creador, lo pueden decir los principios civilizadores de las naciones cristianas al hablar del Papa, es en el que tenemos vida, y movimiento y ser, in ipso en im vivimus, et movemur, y sumus.